Horóscopo de Tauro para hoy, 1 de septiembre. Tauro debes evitar la rutina en el trabajo, intenta introducir algún tipo de cambio. Tendrás mucha inspiración trabajando, no dejes de aplicar todas tus ideas Tauro. La economía te puede llegar a agobiar si no te lo tomas con calma y buen ánimo. Tendrás mucha autonomía en tu puesto de trabajo, podrás hacer lo que mejor te parezca. En el amor podrás sacarle más partido a tu encanto si sigues tu intuición estos días. Estás abandonando tu vida personal, sal a divertirte un poco y relájate. No repararás en gastos para verte bien, pero lo cierto es que lo conseguirás. En cuanto a tu salud, si comes de manera desordenada y sin horarios sufrirás trastornos estomacales. Te encuentras bastante bien, ten cuidado con los excesos en todo caso. Los males se te pasarán con una buena dosis de descanso y de ocio, cuídate. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.